El 1 de septiembre de 1939 el mundo vio horrorizado como los ejércitos de la Alemania nazi entraban en Polonia dando a conocer un nuevo y terrorífico concepto de guerra. La llamaron Blitzkrieg, guerra relámpago y en menos de ocho meses iba a sumergir a toda Europa en el horror de la segunda guerra mundial. ¿Cuál era el secreto de la maquinaria de guerra nazi? ¿Contaban con nueva y devastadora tecnología bélica o fue simplemente cuestión de una eficacia implacable? Segunda guerra mundial, guerra relámpago, Polonia. Cuando la primera guerra mundial llegó a su fin en noviembre de 1918, Alemania como perdedora fue despojada de su industria pesada, su ejército y gran parte de su antiguo territorio. Alsacia-Lorena pasó a formar parte de Francia, Renania se unió a Bélgica y los Países Bajos, los sudetes a la recién creada Checoslovaquia y el puerto báltico de Danzig fue entregado a Polonia. Al igual que muchos alemanes, la población de estas zonas, principalmente alemana, sintió humillación por la derrota en la guerra e ira por haber sido separada de la madre patria. Cuando Adolf Hitler subió al poder en 1932, se encontró con una nación a las puertas del colapso social y económico, pero estaba decidido a reconstruir su país y vengarse de sus enemigos. Alemania, que había sido una gran potencia centroeuropea, solo tenía permitido mantener una fuerza pacificadora de no más de 100.000 hombres, sin tanques, aviones ni artillería pesada. Ante tales recortes, la industria pesada alemana se había hundido. Públicamente, Hitler insistía en que Alemania se atendría al Tratado de Versalles, el Tratado de Paz de la Primera Guerra Mundial. Pero en claro desafío a las sanciones internacionales, emprendió la reconstrucción del ejército alemán como primer paso de un plan a largo plazo para recuperar los territorios que Alemania había perdido. Si Adolf Hitler quería que sus planes de conquista tuvieran éxito, debía llevarlos a cabo lentamente, con cuidado y en secreto. Hitler sabía que si sus intenciones llegaban a ser del dominio público, Alemania corría el riesgo de ser invadida por Francia y Gran Bretaña. El alto mando alemán entendía que el restablecimiento de una Alemania fuerte requería, en primer lugar, un programa de rearme a gran escala y, en segundo lugar, una estrategia militar que permitiera a Alemania vencer a sus enemigos con rapidez y decisión. Entre 1914 y 1918, los ejércitos de Europa y Gran Bretaña habían estado atrapados en un punto muerto altamente perjudicial. La terrible guerra de trincheras había llevado prácticamente a la bancarrota a todas las naciones involucradas y había costado la vida de casi ocho millones y medio de hombres. Hitler quería pasar cuentas por las pérdidas de Alemania, pero debía evitar los errores catastróficos cometidos en la última guerra. Mientras Hitler pactaba en secreto con los industriales alemanes, el Estado Mayor empezaba a concebir tácticas de batalla nuevas y mejoradas. El jefe del ejército, el general Hans von Secht, escribía un informe describiendo un plan audaz. El futuro de la guerra depende enteramente del uso de armamento móvil, cuya actuación será decididamente más eficiente con la ayuda de la aviación. Aunque este concepto tenía sus orígenes a mediados del siglo XIX, este informe marcó el inicio de la Blitzkrieg moderna. En teoría, las unidades de transporte motorizadas podían llevar suficientes alimentos y combustible para abastecer a todo el ejército en combate durante una campaña de una semana. Esto debería permitir al ejército penetrar en territorio enemigo sin tener que depender de un abastecimiento constante de provisiones. El plan parecía ideal. Debido a las sanciones internacionales y a la falta de recursos naturales, Alemania no podía permitirse una guerra prolongada. Importaba el 90% del estaño, el 70% del cobre, el 80% del caucho y el 75% del petróleo. Si se podía hacer una guerra y ganarla, con una serie de enfrentamientos breves y rápidos como el rayo, quizá Alemania tendría una oportunidad. Todo se reducía a una cuestión de tiempo. Para asegurarse de que las batallas fueran breves, Hitler y sus generales debían evitar que las tropas más rápidas quedaran atascadas luchando en primera línea de frente. Ignorando por completo el concepto tradicional de una línea de frente rígida y continua, la primera oleada de tropas de choque seguía avanzando en territorio enemigo, destruyendo líneas de abastecimiento, cuarteles generales y líneas de comunicaciones. Pero debía completarse la operación antes de que las provisiones alemanas se agotaran, o debían establecerse líneas de abastecimiento fiables. Una victoria rápida era esencial. Y lo que era más importante, Alemania aún no tenía aviación militar, ni tanques, ni barcos de guerra y más del 90% de su ejército. Dependía de los caballos para el transporte. El rearme y la modernización se convirtieron en la máxima prioridad de Hitler. Se podían construir pequeños componentes de aviones y armamento en fábricas pequeñas y montarlos en otra parte. Pero la enorme maquinaria requerida para fabricar vehículos militares pesados, como los tanques, no podía construirse en unos pocos meses, ni siquiera en unos años. En 1935, tres años después de que Hitler llegara al poder, Francia presentó la primera división de artillería acorazada completamente motorizada del mundo. Hitler sabía que si no actuaba con rapidez, perdería su oportunidad de conquista. Estaba decidido a que eso no pasara. Sorprendentemente, en seis meses, Alemania había reunido una división completamente móvil y una acorazada o división Panzer. La división Panzer necesitaba más de 3.000 vehículos de apoyo para transportar alimentos, municiones y provisiones. Para conseguir tantos vehículos en tan poco tiempo, Hitler había requisado vehículos ya existentes, muchos de los cuales ya estaban obsoletos y desgastados de otras unidades del ejército. El ejército alemán estaba creciendo a una velocidad vertiginosa. En los cinco años entre la llegada al poder de Adolf Hitler en 1932 y la movilización completa en 1938, el ejército había pasado de 100.000 hombres a más de 4 millones. En consecuencia, la ya insuficiente cantidad de vehículos militares alemanes fue aún más insuficiente. Incluso se estaban trayendo caballos de tiro del ejército británico, que los estaba sustituyendo por vehículos motorizados. Aparte de las pequeñas divisiones motorizadas, que Hitler desplegaba constantemente ante las cámaras de los noticiarios, el ejército estaba formado por millones de hombres con poca o ninguna preparación, vehículos viejos, muchos requisados de la industria privada y miles de caballos viejos. La mermada industria alemana no podía cubrir las necesidades de un ejército tan grande. Sin embargo, esto no detuvo los planes de Adolf Hitler. Poco a poco, estaba consiguiendo lo que quería, un ejército enorme para desfilar delante de las narices de sus enemigos europeos y británicos, y se deleitaba exagerando su tamaño y potencia. Cuando Francia y la Unión Soviética firmaron un pacto de mutua defensa en marzo de 1935, Alemania quedó en una posición peligrosa, atrapada entre dos grandes potencias que no se fiaban de Adolf Hitler. Hitler sabía que debía actuar antes de que sus enemigos se hicieran demasiado fuertes. El 27 de febrero de 1936, las tropas alemanas penetraron en tierras ocupadas por Bélgica, Holanda y Francia al entrar en Renania. El primer intento de Hitler de recuperar los territorios perdidos alemanes se saldó sin resistencia. Francia y Rusia no intervinieron. Embriagado por la fácil victoria, el dictador alemán dejó claro que tenía intención de integrar las ruinas del antiguo imperio austríaco en una nueva y mayor Alemania. Austria navegaba a la deriva desde la caída de su monarquía al término de la Primera Guerra Mundial y muchos ciudadanos austríacos se alegraron mucho de la unificación con Alemania. Utilizando como arma la presión diplomática, los nazis comenzaron a intimidar al débil gobierno austríaco, dejando claro que sólo tenía dos opciones, rendirse o prepararse para una invasión inmediata. En marzo de 1938, exactamente dos años después de la invasión de Renania, las tropas alemanas cruzaron la frontera austríaca. Esto le dio a Hitler la primera oportunidad de comprobar la eficacia de sus recién creadas divisiones Panzer en maniobras a grandes distancias. Los resultados dejaron mucho que desear. Las reservas de combustible no bastaron para cubrir el gran consumo de los tanques. Las divisiones Panzer consumían cantidades enormes de combustible por cada kilómetro que avanzaban y se veían obligadas a detenerse para repostar. Para empeorar las cosas aún más, más de una tercera parte de los tanques se estropearon antes de llegar a la capital de Austria, Viena. Pero el comandante de la división, el general Heinz Guterian, aprendió mucho sobre la movilización de grandes divisiones acorazadas. No volvería a cometer los mismos errores. Sin embargo, Hitler estaba exultante. La invasión fue un éxito total y la Anschluss o la incorporación de Austria al Tercer Reich se había completado. Europa y Gran Bretaña empezaban a ponerse nerviosas. Era obvio que Adolf Hitler era un hombre peligroso, pero el miedo de provocar una catástrofe de las proporciones de la Primera Guerra Mundial les impedía iniciar un conflicto armado. Hitler, triunfante, hacía mofa abiertamente de sus adversarios. Se refirió al primer ministro de Inglaterra y al de Francia como un puñado de viejas tías bebedoras de té y tachó a los diplomáticos extranjeros de gusanos, cuando intentaron desesperadamente interraccionar con él. Creyendo que podía seguir adelante con prácticamente cualquier tipo de agresión, sin encontrar una oposición seria, Adolf Hitler centró su atención en los Sudetes, una zona de cerca de 30.000 kilómetros cuadrados de antiguo territorio alemán que había sido confiscada al término de la Primera Guerra Mundial para ayudar a la creación de la República de Checoslovaquia. A pesar de que Hitler había dado su palabra, de que los checos no tenían nada que temer, los sudetes eran ricos en recursos naturales y era un centro de industria pesada. Su anexión era esencial para el rearme de Alemania. Esta vez no hubo maniobras políticas, nada de peticiones, nada de opciones. El Führer simplemente anunció que los sudetes pertenecían a Alemania. Gran Bretaña y Francia celebraron precipitadamente una reunión tras otra, primero con Hitler y después con Emil Hacha, el presidente checo. Mientras intentaban pararle los pies a Hitler, Gran Bretaña y Francia dejaron claro a Checoslovaquia que no podían arriesgarse a provocar una guerra mayor para salvar los sudetes. El 29 de septiembre, sólo seis meses después de la anexión de Austria, Gran Bretaña y Francia cedieron ante las peticiones de Hitler. El presidente checo no fue consultado. A la mañana siguiente, divisiones acorazadas alemanas entraron en los sudetes y Hitler declaró, una vez solucionado el problema de los sudetes, será el último territorio que le reclamo a Europa. De hecho, incluso mientras estaban celebrando las negociaciones, Hitler y sus generales se preparaban para invadir el resto de Checoslovaquia. 26 semanas después de perder los sudetes, el presidente checo Emil Hacha fue invitado a Berlín para reunirse con Hitler. Allí sencillamente se le comunicó un ultimátum. Si no entregaba su país a la Alemania nazi en un plazo de siete horas, la capital checa, Braga, sería completamente bombardeada. Una vez más, Hitler había ganado una batalla sin un solo disparo. Pero se le estaba acabando la suerte. Su siguiente objetivo no se rendiría tan fácilmente. El nuevo ejército móvil de Hitler estaba a punto de ser probado en combate. Presionando la capacidad productiva y militar de Alemania hasta el límite, en la primavera de 1938, nacieron las fuerzas combinadas de infantería, artillería y aire, con más de cuatro millones de hombres. Aunque gran parte del equipo era un anticuado, había progresado mucho desde que Adolf Hitler había subido al poder seis años antes. Este logro, sumado a la conquista de Hernania, Checoslovaquia y Austria sin derramamiento de sangre, además de mantener a Francia, Gran Bretaña y Rusia fuera de su camino, llevaron a Adolf Hitler a creer que podía invadir Polonia con éxito y sin demasiados problemas. El odio que sentía Hitler por los polacos escapaba a toda razón. En una reunión con su Estado Mayor en agosto de 1938, dijo abiertamente lo que quería, matar sin piedad ni compasión a hombres, mujeres y niños de la raza polaca, o que hablen polaco. En el centro de la ambición de Hitler por Polonia, estaba la recuperación de la ciudad de Danzig. Como parte del Tratado de Paz firmado al término de la Primera Guerra Mundial, Danzig fue declarada ciudad libre y quedó bajo control internacional. Además, era uno de los puertos más grandes e importantes del Báltico. Antes de la Primera Guerra Mundial, Danzig había formado parte del Estado Alemán de Prusia Oriental y aún contaba con más de un millón de ciudadanos alemanes que ahora quedaban separados de su patria por territorio polaco. Hitler creía que esta situación era intolerable e incluso antes de la invasión de Checoslovaquia había comenzado a reclamar la devolución de Danzig. Aunque las intenciones de Hitler eran obvias, Polonia se negó en firme a satisfacer sus demandas. Hacía falta inventar un pretexto para que la invasión de Polonia no pareciera un paso más de la Alemania nazi, hacia la guerra generalizada. Para hacer que los polacos parecieran una amenaza para la seguridad de Alemania, las fuerzas especiales alemanas, disfrazadas de soldados polacos, organizaron un ataque ficticio en la frontera, lo que permitió a Hitler acusar falsamente a los polacos de un acto de guerra. Mientras sus amenazas a Polonia eran cada vez más evidentes, Hitler y sus generales planificaban cuidadosamente una invasión generalizada. En cuanto a Alemania hubo firmado un pacto de no agresión con el vecino oriental de Polonia, Rusia, Hitler se convenció de que podía seguir adelante sin verse arrastrado a una guerra mucho más grande de lo que podía permitirse. Desgraciadamente, los polacos no movilizaron a su ejército creyendo que no había peligro de invasión hasta que se hiciera una llamada pública a filas de las unidades alemanas en la reserva. Pero ni siquiera el egocéntrico Adolf Hitler era tan obvio. Con el pretexto de realizar maniobras militares, el ejército alemán empezó a desplegarse a lo largo de la frontera polaca la mañana del 26 de agosto de 1939. Anticipándose al siguiente movimiento de Hitler, Gran Bretaña firmó un acuerdo de mutua defensa con Polonia con la esperanza de que Alemania se echara atrás. Además, Gran Bretaña instigó a Polonia a que negociara con Hitler. Basándose en la experiencia de Renania, Austria y Checoslovaquia, Hitler pensó que Gran Bretaña no intervendría, ni siquiera en caso de invasión. Pero en un cínico movimiento diplomático, como si jugara al gato y al ratón, Hitler aceptó la petición de Polonia de negociar. A las cuatro de la tarde del 31 de agosto, el embajador polaco esperó ansiosamente a que le llevaran al despacho de Adolf Hitler. Le dijeron que el Führer estaba al teléfono y que le recibiría en breve. El embajador podría haberse marchado a casa. La llamada de teléfono era al alto mando alemán. Se les ordenó que siguieran adelante con la invasión de Polonia a la mañana siguiente. La eficacia de la Blitzkrieg estaba a punto de ser puesta a prueba. La invasión de Polonia había sido planeada a la perfección. Los oficiales de campaña habían recibido instrucciones precisas y en un avance de lo que sería la guerra moderna, se coordinaron estrechamente los ataques por tierra y por aire, pero el éxito definitivo dependería de la rapidez y la eficacia. Los generales nazis dejaron claros los objetivos del plan. El objetivo de la operación era la destrucción total de las fuerzas armadas polacas. La connotación política de la guerra requería que se realizaran ataques certeros y por sorpresa para terminar rápidamente. A las 4 y 45 de la mañana del 1 de noviembre de 1939, cerca de un millón de soldados alemanes y sus equipos atacaron simultáneamente la frontera polaca. Para asegurarse una victoria rápida y segura, las fuerzas alemanas avanzaron en dos frentes. El primero entraría en Polonia desde el norte, a lo largo del corredor que separaba Alemania del puerto de Danzi. El segundo ejército, más numeroso, avanzaría por las fronteras sur y oeste en la zona en la que Alemania limitaba con el antiguo territorio checo. El segundo ejército, más numeroso, avanzaría por las fuerzas armadas por las fuerzas armadas por las fuerzas armadas por las fuerzas armadas por las fuerzas armadas. Unidades de choque alemanas, encabezadas por tanques y coches blindados y secundadas por bombarderos Stuka y cazas Messerschmitt, rompieron las líneas enemigas. Pero en lugar de detenerse a luchar en la línea de frente, siguieron adelante, directamente hacia el corazón de Polonia. Mientras divisiones pesadas, acorazadas y bombarderos en picado se adentraban en territorio polaco, las mermadas líneas de defensa polacas estaban atrapadas por el fuego de artillería concentrado y los ataques de la infantería que siguieron al paso de las rápidas unidades acorazadas. Todos los bombarderos en picado disponibles proporcionaron apoyo a las tropas de tierra alemanas. En cuanto a los tallos de la infantería, los ataques de la infantería que siguieron al paso de las fuerzas armadas. Los tanques y los ataques aéreos hubieron segmentado las líneas polacas, se cortó la llegada de refuerzos y provisiones a las unidades individuales. Eso las convirtió en una presa fácil para la infantería alemana, que sacaba provecho de su ventaja hasta que los polacos se rendían o eran eliminados. Obligando a los polacos a un aluvión constante de batallas campales cerca de la frontera alemana, Hitler esperaba mantener intactas sus propias líneas de abastecimiento y evitar que los polacos se retiraran para reorganizar sus defensas. El alto mando alemán esperaba en secreto que el rápido movimiento de las tropas y el equipamiento desviaría la atención del hecho de que los tanques y la artillería pesada, que aún eran terriblemente escasos, se repartían esporádicamente por todas las fuerzas alemanas. Si todo iba bien, la Blitzkrieg se movería tan rápido que no podría establecerse ninguna línea de frente permanente. Para deleite del alto mando alemán, las líneas de frente cambiaban de hora en hora, llevando a las fuerzas alemanas cada vez más hacia el centro de Polonia. Con las tropas polacas luchando por su vida, los tanques y los aviones alemanes empezaron a concentrarse en la destrucción de vías de tren, cuarteles militares, centros de comunicaciones y de abastecimiento, evitando así aún más que las fuerzas polacas se reagruparan. Puesto que la mayor parte de las líneas de tren que unían a los dos países se encontraban en el sur de Polonia, ese sería el primer objetivo del grupo sur del ejército alemán. Las líneas de tren que quedaran operativas serían aseguradas lo antes posible y utilizadas para hacer llegar munición y provisiones frescas a los territorios conquistados. El objetivo principal del grupo norte del ejército era capturar Danzig y después dirigirse al sur, hacia la capital de Polonia, Varsovia. Eso evitaría que las fuerzas polacas en retirada establecieran una línea defensiva alrededor de la ciudad. A las seis de la mañana, poco más de una hora después de que las fuerzas de tierra alemanas cruzaran la frontera con Polonia y Ardeos. ¡Gracias! 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 El ataque aéreo fue encabezado por nueve unidades de bombarderos en picado Junker JU-87, cada uno provisto de una ruidosa sirena pensada para aterrorizar al enemigo a medida que se acercaban a él. El JU-87 era, probablemente, el bombardero en picado alemán, Stuka, más famoso y ya había demostrado su eficacia en la guerra civil española. Los estucas podían soltar su carga con una precisión escalofriante, descendiendo súbitamente para soltar su carga mortal sobre las ciudades y las tropas polacas. ¡Gracias! 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 El objetivo inmediato de la campaña aérea era destruir los centros de comunicaciones y de despliegue militar y evitar así cualquier intento de las fuerzas polacas de mantener la coordinación. Desde el principio de la campaña, la capital de Polonia, Varsovia, fue sometida a intensos ataques aéreos y los campos de aviación polacos fueron destruidos sistemáticamente antes de que muchos de sus aviones pudieran despegar. A pesar del castigo infligido por los alemanes y el hecho de que sólo la mitad de los 840 aviones polacos estaban preparados para el combate, los escuadrones de cazas polacos consiguieron provocar bajas importantes a la Luftwaffe. ¡Gracias! Al término del primer día de enfrentamientos, la Blitzkrieg iba según el plan. Los polacos huían ante el avance alemán. Las suaves llanuras del oeste de Polonia resultaron ser muy ventajosas para los alemanes y un problema para las defensas polacas. El paisaje abierto y seco de finales de verano era ideal para el rápido avance de la artillería y la infantería alemanas. Si las lluvias de otoño hubieran llegado dos semanas antes, los campos y pastos se habrían convertido en un mar de barro y cieno que habría atrapado a hombres y máquinas. Para los polacos, el problema no era el terreno en sí, sino la cantidad de este que debían defender. La frontera germano-polaca se extendía a lo largo de más de 1900 kilómetros, desde Checoslovaquia en el sur al mar Báltico en el norte, y era prácticamente imposible defenderla toda. De lo único que los polacos podían estar razonablemente seguros era de que probablemente se abriría un frente en el corredor de tierra que separaba el norte de Alemania de la ciudad de Danzig. En consecuencia, casi una tercera parte de las fuerzas polacas disponibles fueron enviadas a proteger esa zona. Los alemanes, sin embargo, realizaron el avance principal a través de la frontera suroeste para capturar el mayor número posible de ferrocarriles. Puede que a fin de cuentas, nada hubiera cambiado para los polacos. El avance alemán estaba tan bien planeado que seguramente nada de lo que los polacos hubieran hecho habría detenido la ofensiva nazi. En todos los puntos por los que el ejército alemán entró en Polonia, sus tropas estaban dispuestas para ayudarse el máximo las unas a las otras y para infligir el máximo daño a los polacos. Dos o tres columnas de unidades acorazadas o de infantería avanzaban simultáneamente y muy cerca las unas de las otras. Con el apoyo de otras columnas que se mantenían cerca, las unidades podían ayudarse mutuamente cuando fuera necesario. Además de ayudarse mutuamente, las columnas paralelas podían separar y rodear temporalmente bolsillos de las tropas enemigas. Esta maniobra en pinza obligaba a las tropas polacas a tener que defenderse en dos flancos simultáneamente. Además, el alto mando alemán había asignado casi 300 aviones para el apoyo aéreo. Estos perros guardianes del aire se lanzaban en picado sobre los focos de resistencia, eliminándolos antes de que llegara la infantería que iba avanzando u obligándoles a dividir sus fuerzas entre un ataque de infantería a dos frentes y un tercero desde el cielo. Las tácticas alemanas eran tan devastadoramente eficaces que incluso la infantería, que tenía que cargar con equipos transportados por caballos y howitzers de campaña de una tonelada y media, podía avanzar cerca de 50 kilómetros al día en territorio polaco, destruyendo las defensas polacas a su paso o haciéndolas retroceder hacia el interior del país en un círculo cada vez más reducido, un círculo que terminaría cerrándose alrededor de las ruinas de Varsovia. Si podían escapar al ataque inicial de tanques y bombardeos aéreos o al concentrado avance de la infantería, las fuerzas polacas intentaban retirarse y reagruparse, pero eso también las conducía al desastre. Las unidades en retirada topaban con las columnas de apoyo que seguían avanzando hacia las líneas de frente, que ya habían sido superadas. Pronto las carreteras se llenaron de hombres y caballos que se desplazaban en dos direcciones a la vez. Eran blancos fáciles para las rápidas unidades de tanques y artillería, así como de bombarderos Stuka, que literalmente utilizaban a las confusas masas de tropas polacas que avanzaban y retrocedían para practicar su puntería, bombardeándolas antes de que pudieran organizarse para defenderse. Para las unidades polacas en primera línea de frente, uno de los mayores peligros venía de la artillería de campaña alemana, que disparaba proyectiles de hasta 15 centímetros de diámetro y con un alcance efectivo de hasta. Los camiones semi-oruga y los oruga para el transporte de tropas eran más rápidos y maniobrables que los tanques. Además, su potencia les permitía carzar howitzers pesados y cañones antiaéreos y aún así seguir a los tanques. Los legendarios tanques alemanes, o panzers, a pesar de su temible aspecto y sus supuestas capacidades, eran el arma alemana de primera línea de frente más limitada. Lentos y difíciles de controlar, eran blancos fáciles en los estrechos confines de los centros urbanos, así que fueron relegados a rondar por el campo en grupos destrozando emplazamientos de la artillería polaca, dispersando las tropas y destrozando cruces de vías ferroviarias, plantas de utilidad pública y centros de comunicaciones. Con una superioridad numérica de 15 a 1 ante los tanques polacos, los panzers tenían poco de qué preocuparse. Sin duda, Hitler estaba ansioso por hacer alarde de su recién desarrollada potencia naval. Un ataque a la ciudad portuaria de Danzig debería haber sido una oportunidad perfecta. Irónicamente, el único barco alemán que entró en acción fue el Schleswig-Holstein, un viejo veterano de la Primera Guerra Mundial que había sido relegado a barco de entrenamiento. Aún así, el Schleswig-Holstein se acercó peligrosamente a la costa de Polonia el 1 de septiembre y casi a bocajarro bombardeó brutalmente la guarnición polaca. ninguna fracción del ejército alemán podía atribuirse todo el mérito del éxito inicial de su país. Fue la coordinación de la infantería, la artillería y la potencia aérea lo que hizo tan efectiva la Blitzkrieg. El alto nivel de coordinación militar fue posible gracias a las comunicaciones por radio. Permitía a los mandos alemanes en campaña sacar provecho inmediato de los movimientos del enemigo y cambiar de posición a las tropas y al equipo de primera línea de frente en un abrir y cerrar de ojos. Las comparativamente precarias comunicaciones polacas, sumadas a un equipo obsoleto y una preparación casi inexistente, fueron los principales responsables de la desesperada situación de Polonia a la hora de enfrentarse a las fuerzas combinadas de la maquinaria de guerra de Hitler. La superioridad alemana en cuanto a coordinación y comunicaciones se hacía evidente en el excepcional control de mando del torrente de acorazados en expansión. Estos avances rápidos y profundos de los acorazados fueron la clave del éxito de la Blitzkrieg. Gracias a la velocidad y al elemento sorpresa, los alemanes se aseguraban de desestabilizar sistemáticamente las defensas polacas. A pesar de que en 1939 Polonia tenía uno de los mayores ejércitos del mundo, la mayor parte de su equipo era el que había quedado de la Primera Guerra Mundial, y la situación se agravó porque el vacilante alto mando polaco sólo consiguió movilizar a 17 unidades de infantería y a seis brigadas de caballería trágicamente obsoletas, cuando el ejército alemán empezó a cruzar sus fronteras. Nueve divisiones más, que se necesitaban desesperadamente, aún se estaban reuniendo en sus cuarteles cuando la línea de frente polaca empezó a ceder. Una de las pocas unidades de tanques polacas que había entrado en servicio fue capturada por los alemanes cuando estaba siendo descargada de los vagones de tren que los transportaban hasta el frente. La artillería alemana los destruyó antes de que los polacos pudieran realizar un solo disparo. Pero cuando el ejército alemán se enfrentó a los polacos cara a cara, se encontraron con un enemigo deseoso de luchar con valentía para proteger su país. Unidades de caballería polacas magníficamente formadas, armadas con nada más que lanzas y rifles de cañones recortados, cargaban sin vacilar contra las enormes formaciones de tanques alemanes. Les habían dicho que eran modelos a escala hechos de cartón. Fue un esfuerzo valeroso, heroico y tremendamente fútil. Los soldados de caballería fueron ahuyentados de los campos de batalla o destrozados por completo. Solo cuatro días después del inicio de la invasión, el ejército alemán había avanzado más de 80 kilómetros dentro del territorio polaco. Día tras día los polacos eran atacados por tierra y aire. La maniobra en pinza de los alemanes rodeaba y capturaba una unidad polaca tras otra. Y las que quedaban se retiraban en un desesperado esfuerzo por llegar a Varsovia, donde esperaban crear una última barrera defensiva para proteger la capital. La Blitzkrieg avanzaba sin piedad. Incluso los alemanes estaban sorprendidos por la facilidad con que se estaba llevando a cabo la invasión. Un joven soldado le escribió a su esposa. Era tan parecido a las maniobras que nos costaba trabajo creer que era la guerra de verdad. Todo parecía tan bien ordenado. El 9 de septiembre, solo el noveno día de combate, el grupo norte del ejército alemán que venía del corredor de Danzig y el grupo sur, que venía desde el suroeste, se encontraron en la ciudad de Lubov, dividiendo así Polonia en dos. Cada uno de estos ejércitos había recorrido 320 kilómetros dentro del territorio polaco en poco más de una semana. Pero a los panzers alemanes no todo les iba bien. El 8 de septiembre, la 4ª División Panzer perdió más de 60 tanques intentando capturar los barrios periféricos de Varsovia. Para el 10 de septiembre, la mayor parte de las fuerzas polacas restantes estaban concentradas en bolsillos al oeste de Varsovia. Cuando empezaron a avanzar hacia la capital, los alemanes utilizaron una vez más la maniobra en pinza, esta vez a gran escala. La 10ª División Panzer se desvió hacia el este, detrás de las líneas polacas, cortándoles la retirada hacia Varsovia. Cuando los polacos dieron media vuelta con dificultad a sus líneas defensivas, un segundo frente alemán apareció por el oeste. Los polacos estaban atrapados entre dos líneas de tropas alemanas en avance. La retirada se convirtió en un desastre, puesto que se cortó el paso a la defensa por todos lados. A las dos semanas de guerra, estaba claro que los polacos habían perdido, pero se negaban a entregar su país a la Alemania nazi. Trasladándose de noche y luchando de día, bolsillos dispersos del ejército polaco luchaban para llegar a Varsovia, infligiendo todo el daño posible a los invasores. Atacaron las líneas de abastecimiento y los flancos alemanes, destruyendo todo lo que tenían a su alcance. El 17 de septiembre, los focos dispersos del ejército alemán estaban irrevisiblemente atrapados en las ruinas de Varsovia, levantando defensas y abriendo trincheras desesperadamente ante el círculo cada vez más estrecho de soldados enemigos. Aquí, entre las ruinas bombardeadas de la que una vez fue una hermosa ciudad, los polacos pospusieron lo inevitable durante 12 días, a pesar de los ataques constantes desde tierra y los bombardeos aéreos de saturación. Los molinos de harina de las afueras de la ciudad se convirtieron en muros de fuego que arrasaron la ciudad. Hacía tiempo que se había cortado el abastecimiento de agua y electricidad y las líneas de ferrocarril que podían haber traído refuerzos y provisiones eran un amasijo de hierros. Cuando el 28 de septiembre, Polonia finalmente se convirtió en la ciudad. La destrucción era tan absoluta que incluso el general alemán Erwin Rommel quedó horrorizado. Dijo, no hay ni un solo edificio que no esté dañado. Esa gente debe de haber sufrido terriblemente. Durante siete días no ha habido agua, ni electricidad, ni gas, ni comida. El alcalde calcula que hay cuarenta mil civiles muertos o heridos. Aunque fuera difícil de creer, Polonia aún no había pasado lo peor. Todos los territorios que quedaban al este de las líneas alemanas fue entregado a la Unión Soviética como gesto de buena voluntad de Adolf Hitler. Pero puede que los supervivientes polacos atrapados en territorio ruso tuvieran suerte. Detrás del ejército alemán llegaban unidades de las SS especialmente seleccionadas con la misión de capturar y asesinar a los intelectuales polacos. Profesores, médicos, policías, miembros del clero de cualquier confesión, judíos, terratenientes, nobles y trabajadores del gobierno debían ser exterminados. Tras la primera semana de enfrentamientos, los comandantes de las SS ya se jactaban de 200 asesinatos al día. Para cuando Polonia finalmente se rindió, menos del 3% de las clases altas seguía con vida. Polonia iba a convertirse en una enorme cantera de trabajadores al servicio de la maquinaria de guerra alemana. El número total de polacos muertos durante las tres semanas de campaña sigue sin determinarse. Pero lo que está claro es que sobrepasó las 50.000 personas y cerca de 700.000 polacos fueron hechos prisioneros. En comparación, los alemanes perdieron apenas 10.000 hombres. Milagrosamente, más de 100.000 soldados polacos, marines y aviadores consiguieron escapar de su país en ruinas. Se dirigieron hacia el este para unirse al ejército francés o a las fuerzas aéreas británicas, donde jugarían un importante papel eliminando a la Alemania nazi de los cielos durante la larga guerra que se avecinaba. Hitler y el alto mando alemán estaban orgullosos de sus logros. La Blitzkrieg estaba siendo un éxito de la eficacia militar y la organización alemanas. Habían vencido a un enemigo casi indefenso y habían dado a sus soldados más experiencia en el campo de batalla que cualquier otra potencia europea. La moderna y motorizada maquinaria de guerra alemana había aplastado al ejército y las fuerzas aéreas polacas, que no estaban preparados para otro conflicto como la Primera Guerra Mundial. La velocidad y la apabullante audacia de las avanzadillas de los acorazados alemanes, con la ayuda de la eficacia mortal de los estucas, habían dado al mundo la primera muestra de la Blitzkrieg. Las fábricas polacas fueron reconvertidas para manufacturar bienes y provisiones para la creciente maquinaria de guerra alemana. El pueblo polaco era obligado a deslomarse para sus nuevos señores en los infames campos de trabajo. Los cínicos estratagemas diplomáticos y la propaganda habían funcionado tan bien como la propia Blitzkrieg. Ahora Hitler sabía que Francia no quería luchar y con un poco de suerte, los británicos no acudirían a ayudar a los franceses. Adolf Hitler podía realizar tranquilamente su siguiente movimiento. A pesar de sus amenazas, Inglaterra y Francia le habían permitido aplastar Polonia sin mover un dedo. Ahora le tocaba el turno a Noruega y Dinamarca, y después a Holanda, Bélgica, Francia y cualquier otro que se cruzara en su camino. Hasta el momento, a Adolf Hitler y a la Alemania nazi, todos los que se iba viento en popa. Pero el tiempo puede ser muy cruel, como Hitler acabaría descubriendo. Gracias por ver el video.